Ay, Jehová, vamos a comer en el cielo, hermano, y él tiene una comida que ya él la publicó y la cocinó para nosotros, hermano, y tiene todo el derecho de decirme, oye, merezame que está virado, y no hay que ponerse bravo, lo que hay es que recibir la palabra y decir, es verdad, papá Dios, tú tienes razón, no, no le voy a hacer, no me voy a poner bravo con, ay, se bendito. No hay pastor, hermano, el pastor que está aquí con fruta tratando de echar para adelante esta palabra, conmigo, que jamonero eres, con el pastor, con aquí la se enoja, imagínate, que facilito lo hacen con el pastor, que enojaste con Dios, atrévete, conmigo coge el mango bajito, pero con Dios no. Easy way, the pastor is easy way. Y lo miro atravesado y si puedo le digo algo también. Aquí está, no hay problema. Es decir, se pone bravo y después tiene que pasar contento bravo. Y con Dios, ¿qué vas a hacer? Por eso es que a veces se ora y no se recibe la bendición. Porque yo veo, yo veo, a ver, he estado mal acá. Yo veo que Dios está... Casi, me lo haces, déjame hacer bendición. Oye, oye, lo tuyo y todo. Va a tenerlo, lo, 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 lo del todo en fuerza. Y lo que está haciendo, dame, dame eso que te estoy diciendo. Oye, en la cacha. A la cacha, yo me imagino que Dios te dice. En la cacha, me voy a el pastor. Pero tengo los, ahí volando, diciéndole, dile esto, dile esto. Y tú se que es cual. tú sigue igual no cambia no deja eso nosotros retenemos la bendición porque ya Dios la bendición la tiene pero nosotros no tenemos la bendición nos dormimos hasta las 3 de la mañana viendo televisión porque le interesa lo que está en la televisión pero a veces vamos a lo oculto y nos dormimos porque no me interesa lo que están hablando todo eso que dice el pastor yo me lo sé me ha ido a eso lo vi y entonces yo de acá arriba cojo que paro aquí le digo practícalo si tú lo viste practícalo si tú lo sabes demuéstralo y no sea charatán a su nombre en el capítulo 3 del apocalipsis el verso 8 dice yo conozco tu sobra es aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre imagínate que yo vaya a un lugar o sea y llegue a un lugar y aquello lo que hay allí sea un play un play bien desorganizado ok pero yo llego y trae la apariencia mía dice que ese cristiano ah pero espérate que yo voy para allá déjame vestirme diferente para parecerme a ellos entonces llego allá y me hago el que no digo nada de Cristo por cuanto soltaron gloria a Dios por cuanto soltaron aleluya para parecerme a ese grupo ahí estoy negando a mi iglesia ahí estoy negando la palabra que se me ha enseñado pero que lindo cuando yo tengo la autoridad de Dios y llego al grupo tal como soy como visto como me conduzco como hablo y llego con toda la autoridad y digo ustedes me perdonan por esto que usted está haciendo está mal hay que andar con la opción del santo hay que andar con la opción del santo para eso olvídate de lo contrario ven lo que trato de unirme a ese grupo que está mal ese grupo está mal y no me tengo que unir a ese grupo ni tengo que hacer lo que hace ese grupo de lo contrario estoy negando a mi Cristo mire que fácil se niega a Cristo así de esa manera de esa escena que te he hecho así se niega a Cristo pues entonces dice que si yo así lo niego pues tampoco voy tampoco voy no voy para ninguna parte mire más yo no puedo negar que soy hispano ni aún con el tremendo inglés que hablo porque se me sale el acento verdad se me sale el acento ¿sabe por qué? a Pedro lo descubrieron a Pedro lo descubrieron por su forma de hablar dijeron pero si aún tú hablas igual que él tú hablas igual que ellos tú eres de ellos le dieron un cantazo a Pedro ahí y Pedro enseguida ¿qué hizo? no yo no soy de ellos que pena que pena que pena negar a nuestro Cristo que pena romperle esquema de lo que yo he aprendido de lo que yo tengo metido hasta los tuestros de los huesos negarlo para caerle bien a unos hombres su nombre que no me quiera nadie que se ponga bravo la gente conmigo que se peleen conmigo pero que Cristo no se peleen conmigo a su nombre de lo contrario le tengo a Cristo para cuando me conviene lo uso cuando yo quiera aleluya pero cuando una cosa se pone fuerte le digo maestro ponte para allá que ahora no vas Señor reprende el diablo eso eso Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos y no cambia y no cambia Cristo aleluya pero el mismo más abajito dice es aquí mire para esto yo vengo pronto retene lo que tienes ¿qué tú tienes? dime si no es la salvación ¿qué tú tienes? la salvación ¿y por qué dices que la retenga? pero si no me la puede quitar en mí si te está diciendo que la retenga es porque se le puede caer gloria gloria a Dios retene lo que tienes para que ninguno tome tu corona aleluya son que se me puede caer de la cabeza la corona y otro recogerla y ponérsela y yo no llegar a la ciudad santa una vez yo tuve una práctica parecida a esta en una iglesia y un estudioso un estudioso un doctor en teología estaba allí y dos días después miren lo que pasa yo doy un mensaje parecido aquella iglesia se mueve para el frente empiezan unos lloran unas lloraderas la gente que hace el malpicio y nadie estaba ministrando en el Espíritu Santo pero al hombre le chocó de que se perdía la salvación y esto me acuerda cuando Jesucristo hacía los milagros y la gente nos enfocaba en los milagros y decían fíjate quién es el hombre un día se me apareció en mi casa con una biblia más grande que él vengo a hablar contigo de la palabra y digo voy a hablar contigo porque conmigo no vas a hablar nada porque tu palabra esa que tú tienes ahí me dice que la palabra me es para contenter y qué me dice de lo que pasó en tu iglesia ah no le convenía porque la doctrina era diferente y no le convenía que gente hablara de lengua y no le convenía que gente le callara un partizo porque Dios no lo usaba en así pero venía a discutir conmigo de que la salvación no se perdía y dije ¿sabes qué? hola Dios y de aquí a tres días vuelve a ver necesito que te vayas de mi casa que voy a orar doctor esto lo oí y yo nada gracias gracias gracias